Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la sesión. Esta es la última sesión de nuestra cuadragésima primera conferencia de Cincinnati en lenguas románicas y arábicas. Tenemos un panel de creación literaria titulado El Poder y los Caminos de la Poesía, organizado por la doctora Priscila Gagartigas. Yo voy a presentarla a ella y luego ella continúa las presentaciones. La doctora Priscila Gagartigas es profesora de español y literatura latinoamericana en Monmouth University. Obtuvo su doctorat de état en la Université de France Comté en Besançon, Francia. Ha publicado numerosos libros de enseñanza de literatura y de lenguas. Por ejemplo, Hoja de Ruta, Cultura y Civilización de Latinoamérica, que lleva ya siete ediciones. A la perfección para dominar la mecánica de la escritura. Reflexiones, ensayos sobre escritoras hispanoamericanas y contemporáneas en dos volúmenes. Algunos de esos ensayos los utilizamos aquí en algunas de nuestras clases. Directo al grano, A Complete Reference Manual for Spanish Grammar y Saint de Tour, A Complete Reference Manual for French Grammar. Con ustedes es un gusto dejarlos con la doctora Priscila Gagartigas. Muchas gracias, Nicacio, por esa introducción. Y ante todo, yo quiero agradecerles a ustedes por haber aceptado este panel, porque normalmente en los paneles, en los congresos, hay mayoría de paneles sobre literatura. Pero escasamente hay paneles de literatura. Y en este congreso me di cuenta de que ha habido como tres o cuatro paneles de poesía, lo que me ha gustado muchísimo y me ha parecido importante, porque son ellos, ustedes, los escritores, los que nos dan alimento a nosotros para poder escribir. Entonces, sin ustedes, no tendríamos congresos en qué participar. Así que muchas gracias y gracias a mis poetas, a Carlos, a Tina y a Gustavo, por haber aceptado hacer parte de esta mesa. Y quiero leer un poquito la descripción de lo que yo pensé cuando estaba ideando esta mesa. Y el título de El poder y los caminos de la poesía. En tiempos borrascosos, en tiempos de irracionalidad, la poesía siempre viene a nuestro encuentro como un flotador que nos permite llegar a salvo hasta la otra orilla. Desde sus comienzos sirvió para cantar, contar y propagar historias legendarias o ficticias sobre los héroes o para transmitir en forma subjetiva los sentimientos y emociones del o la poeta sobre temas o situaciones que como seres humanos le impactaban. A través de los siglos podemos observar que si bien los medios de propagar la poesía han cambiado, su esencia sigue intacta. Los poetas son esa voz que nos deleita, que nos remece, pero sobre todo que nos ayuda a sortear airosamente vientos inclementes como los que vivimos en estos días, en los cuales se decretó separación y aislamiento y los poetas han servido de puente, de sostén y de proyección y esperanza al futuro. Hoy queremos entonces abrirles este espacio a cuatro poetas que vienen de diferentes regiones del mundo, del mundo hispano, y que convergen todos en este país que hoy es nuestra casa, en los Estados Unidos. Y son ellos Carlos Aguasaco de Colombia, Tina Escaja de España, Gustavo Gag Artigas de Chile y Nicasio Urbina de Nicaragua. Sus caminos son plurales, sus voces únicas, su poesía poderosa, como vamos a ver. Cuatro consumados poetas, cada uno con una impresionante trayectoria, pero unidos por el sentimiento y la experimentación en la expresión poética. El formato, creo que Nicasio lo ha mencionado, pero quería recordarlo, va a haber una ronda de, tres rondas de cinco minutos para cada poeta, hablarán en orden alfabético, y habrá una ronda final de un poema y algunas palabras de despedida, porque creo que vamos a tener tiempo para ello. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer invitado, Carlos Aguasaco. Carlos es un profesional multifacético, es profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y subdirector del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College of the City of New York. Ha editado 11 antologías literarias y publicado siete libros de poemas. Los más recientes son The New York City Subway Poems, poemas del metro de Nueva York, el que recomiendo a quienes quieran ver una radiografía de la vida en la ciudad de Nueva York, y Un hombre pasa con su cuerpo al hombro. También ha publicado una novela corta y un estudio académico del principal superhéroe latinoamericano que todos conocemos, El Chapulín Colorado. Y no contaban con mi astucia. México, parodia, nación y sujeto en la serie de El Chapulín Colorado. Carlos es el fundador y director de Arte Poética Press, y una editorial especializada en autores y temas hispanos, y también es el director de America's Poetry Festival of New York, y del coordinador de America's Film Festival of New York. Sus poemas han sido traducidos a una variedad de lenguas como el inglés, francés, portugués, rumano, gallego y árabe. Los dejo con Carlos, que leerá una serie de poemas-retratos basados en las vidas de personajes como Ota Benga, Sara Bartman, Isidro Marcelino, Orbez Casanova, y Juan de la Cruz, Siguana. Estos poemas proponen una historia fractal de la otredad en los albores de la modernidad. La tipología textual presenta lo que el poeta considera una forma de escritura transversal que incluye al lector en la construcción del artefacto poético. Con ustedes, Carlos Aguasaco. Muchísimas gracias, Priscila. Muy, muy, muy agradecido por tu generosidad intelectual de siempre y por las bellas palabras que nos presentan. Primero, agradecidísimo y honrado de estar acá en compañía de los Rolling Stones, porque la profesora Tina Escaja, profesor Urbina, Gustavo, son colegas y escritores a los que admiro y me encanta, ¿no?, hacer parte de este grupo. Voy a, quiero comenzar haciendo un par de comentarios. Me encanta la lectura y me encanta mucho más que sea en este departamento en Cincinnati porque si hay un departamento que alberga poetas y que produce poesía y que estudia poesía, es el de Cincinnati. Mira, vamos así nada más, abuelo de pájaro, de las personas que conozco y que he leído. En este departamento no está sino el gran maestro Armando Romero, ¿sí? En ese departamento estudió el poeta laureado de Cincinnati, Manuel Iris, que nos prepara una edición de la obra de Armando Romero. Bueno, tenemos aquí a la representación del profesor Nicacio Urbina, que también es un escritor que ya veremos por qué lo admiramos. Y está también Mauricio Espinosa y está María Paz Romero. Y además, incluso en otros niveles, está, y ese sí es un gran acierto, del departamento está Víctor Dimos, el poeta ecuatoriano que estudió en la Universidad de San Marcos y que ahora está acá. Entonces, de verdad que les tengo envidia, porque tiene un departamento de lujo. Y con eso, a todo, a este departamento le quiero dedicar mi lectura. Bien, yo voy a compartir pantalla, les pido que me tengan un poco de paciencia. Bueno, aquí está. Espero que ustedes la estén viendo ahora. Bueno. Y en esta pantalla, como ustedes ven, yo tengo un PowerPoint con unos poemas retratos. Mi idea es leer un poema retrato por sesión. Para eso, yo sé que la poesía no se explica, pero como este es un proyecto literario que trata de entrar en diálogo con otras formas de lo que llamo la historia fractal y una lectura y una escritura transversal, pues les quiero hablar de Otavenga. Otavenga es un señor del Congo que nació en 1883 y que murió en Lynchburg, Virginia, en 1916. Y es uno de esos sujetos únicos porque fue en una excursión a cazar. Toda su familia fue asesinada y cuando regresa a su hogar, encuentra toda su familia muerta. Eventualmente, por esas cosas de la vida, es comprado en un mercado de esclavos y es además convencido de que va a venir a los Estados Unidos por un comerciante, un misionero. Norteamericano, de que va a venir acá para participar en una feria internacional. Esas ferias, cuando la modernidad y el capitalismo se estaban consolidando a comienzos del siglo XX, se comienzan a hacer estas grandes ferias para traer, digamos, la otredad hacia la modernidad o hacia el centro del capitalismo. Y él lo presenta pues como un pigmeo, lo exponen junto a indígenas nativoamericanos en una feria internacional y luego termina siendo exhibido con los monos, con los orangutanes en el zoológico del Bronx, en una jaula. Algunos activistas amables, bien intencionados, buscan que salga y termina. Otra, venga, vivieron en Virginia, ha desarrollado alcoholismo y muere por su propia mano en 1916. O sea, este ser yo lo he querido comparar con otro ser que ustedes van a identificar cuando lea el poema y ustedes van a crear la imagen del otro ser. Otra, no venga, el mexicano. Otra, venga, el congolés, descalzo en una jaula en el zoológico del Bronx, abraza a un chimpancé y los turistas sonríen. Los bien intencionados activistas se movilizan y exigen que lo saquen de la jaula. La cartografía de su vida se extiende y se agota. Ota, no venga, el mexicano. El niño sin nombre, vestido de gris y azul, descalzo en una jaula. The Ice, en McAllen, Texas. Se lleva las manos a la boca y en voz baja repite, Ota, no venga, Ota, no venga aquí. Ota, no venga aquí. Y llora y patalea con sus veinticuatro meses de llanto, con sus veinticuatro meses de dolor. Y un cínico innombrable con peluca naranjada se revienta de risa en Washington y dice que el niño está mejor así. Mira la cámara y lo repite, con su corbata roja mal planchada, con su bronceado falso y su estulticia. Lo repite, quinientas cuarenta y cinco veces, sin perturbarse. ¿Es este el desarrollo? ¿Es esta la libertad? ¿América? Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por ese poema tan poderoso. Yo cuando lo estaba leyendo, pues se me erizaban los velos de la piel, porque me parece que algo muy poderoso en el poema es tu reivindicación de la persona de Otto, pero al mismo tiempo darle el valor, al metaforciarlo en el mexicano, en el emigrante de hoy en día. Eso me parece de un valor increíble. Pasamos entonces ahora a nuestra siguiente poeta. Cuando titulamos esta mesa El poder y los caminos de la poesía, lo hicimos para destacar dos particularidades de la poesía de estos cuatro poetas. El poder de sus poemas para impactarnos, ya hemos visto el poema de Carlos, y la diversidad de caminos que cada uno de ellos utiliza para lograr hacer esto. Y con ello introducimos a Tina Escaja, y ustedes verán el por qué hablo de la diversidad de caminos. Tina Escaja, o Alma Pérez, Alma terminada en una arroba, muy difícil de leer, ¿no? Pero es importante que esté ahí. Es una ciberpoeta destructivista, artista digital, escritora, y profesora distinguida de español y estudios de género en la Universidad de Vermont. Su trabajo creativo trasciende el formato en papel y ha sido expuesto en sus variantes multimedia, robótica y de realidad aumentada en museos y galerías internacionales. Es la instigadora del movimiento destructivista iniciado sobre la tumba de Vicente Huidobro en octubre de 2014. Tina presentará poemas sobre COVID, una serie también virtual que incluye el poema generativo que ella realizó al respecto, y veremos, disfrutaremos de esta plétora de imágenes, palabras que Tina tiene que compartir con nosotros. Con ustedes, Tina Escaja. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por esa visión que tuviste, Priscila, de juntarnos en este panel tan espectacular. Pues estoy muy contenta de estar aquí con todos y con todas ustedes. Mi trabajo, como ha mencionado muy bien, y agradezco mucho a Priscila, esas palabras rompen un poco con la perspectiva tradicional de la poesía. Mis poemas se convierten en proyectos muy tentaculares, muy multimodales, que van evidentemente más allá del papel, se presentan también como robots y otras opciones, pero también van más allá del verso mismo, aunque también utilizo el papel. Entonces, voy a empezar al revés, voy a empezar en el sentido de que quiero explicar primero un poquito de mi trabajo actual, que ha mencionado también Priscila, que es un trabajo vinculado con el COVID-19, que tanto nos asola, y es un trabajo que titulo Marivirus, que consiste en una instalación de arte que tengo aquí en Burlington, Vermont, donde resido, pero también se multiplican opciones interactivas que involucran realidad aumentada, testimonios QR, de código QR, etc. Entonces, lo que voy a hacer, como quería saber si esto iba a funcionar apropiadamente, pues empiezo por el final mostrando este trabajo de poesía generativa, como ha mencionado también Priscila, que yo llamo oleatoria, porque no solamente es aleatoria, que responde a un algoritmo interno, sino que también elabora sobre el concepto de oleaje, de repetición, y que tiene que ver con conceptos Marivirus, del hecho de que el virus nos ocupa, está con nosotros desde tiempo inmemorial, pero también está en el principio original, que siempre se impone que es el del mar, que si no fuera por el virus, no existiría como tal. Entonces, les voy a invitar a esta propuesta oleatoria, voy a compartir mi pantalla. ¿Estoy en ello? ¿Me estoy acercando, parece? A ver. Pues voy con Marivirus. ¿Podéis ver mi pantalla? ¿Está mi pantalla con Marivirus? Sí, la podemos. Quería acerclarme. Muy bien, pues aquí está mi poema oleatorio, aleatorio Marivirus. Entonces, vamos a ver qué nos propone. Somos residuos que acaso nos abrazan o enarbolan. Nos dicen que morir debemos para ejercer mutantes, redondo como el mundo y sin esquinas, que penetran alveolos y te ahoga. El mar siempre se impone. Somos residuos que acaso nos abrazan o enarbolan. Nos dicen que morir debemos para ejercer mutantes, hasta el próximo oleaje, redondo como el mundo y sin esquinas, que penetran alveolos y te ahoga. El mar existe, dicen, por el virus. Sin ellos camináramos acaso sobre algas putrefactas y sin fondo. Somos residuos de gérmenes remotos. El virus equilibra, mata, nos mata, redondo como el mundo y sin esquinas, que penetran alveolos y te ahoga. Somos genomas de imágenes de muertos en lienzos medievales. La mirada de antaño en nuestro código genético. El virus equilibra, mata, nos mata. El mar existe, dicen, por el virus. Sin ellos camináramos acaso sobre algas putrefactas y sin fondo. Y como es oleatorio, esto se lleva al infinito de las posibilidades aversales de literatura lírica. El segundo poema está vinculado también con el virus y tengo a Mónica, que me va a ayudar a leerlo. De hecho, lo va a leer ella, que es parte de las voces supuestamente naturales y no dejan de ser cibernéticas. Vamos a escucharla. Bien, pues hay una cierta resistencia, que desconozco la razón. Pero si no nos ayuda Mónica, pues lo voy a tener que leer yo. Calles cerradas, vacías calles, calles en la soledad, en su abrupta amplitud sola. Sola en el recinto enano de un cuarto de apenas metros mientras miro por la ventana del vacío. Mientras la ciudad duerme y se limpia de gentes, de sodas, de chicles y legañas, de espantos masificados, de palabras, de anuncios y figuras, en una cacofonía completa y barroquísima hora. Sola y en silencio, limpia de mí misma, en su obscena sumisión a muchedumbres. Ahora obsoleta en su reflejar de humanos escondidos, aferrados a su espacio, a sus miserias, a su Netflix y control remoto. Remontamente huidizos, mientras los pobres mueren, los viejos mueren, la gente sin recurso ni posibilidad de espacio muere. Mueren y morimos solos, sola en espacio y muerte, y muerte que en virus queda. Vacía en calles, el virus queda. Pues muchas gracias por esta primera ronda. Creo que estoy allá, no sé. Gracias. Estoy de vuelta, ¿correcto? Sí, estás de vuelta. Muchas gracias, Tina. Es interesante cómo sonaba el primer poema y cómo se veían surgir para seguir leyendo. Y ahora se entiende mejor todo lo que veíamos en la descripción. Ahora, al verlo es diferente que leerlo. Gracias. Gracias a ti. A vosotras. Bueno, pasemos entonces ahora al continente, al sur-sur del continente sudamericano. y les presento a Gustavo. Gustavo Gacartigas, novelista, poeta, dramaturgo, director de teatro y autor de columnas de opinión. Es también miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Su poesía ha sido publicada en antología y revistas académicas y culturales en los Estados Unidos. Y cuando vivió en exilio en Francia con su grupo de teatro, Teatro de la Resistencia Chile y luego Teatro, Nuevo Teatro Los Comediantes, se presentó en más de 18 festivales internacionales y en giras por España, Francia, el norte de África, todo un periplo. Sus más recientes libros son en novela y todos éramos actores en un siglo de luz y sombra donde la novela refleja un poco todo este periplo de su vida en Chile, en el exilio, de vuelta al continente, imposibilidad de quedarse en el continente, un segundo exilio, bueno, y muchas de las cosas que verán reflejadas en los poemas de Gustavo. también tiene un libro sobre crónicas que se publicó en el 2019, Esperando la Revolución, El viaje inconcluso, Cuba, Diez días que estremecieron mi mente, una colección de artículos de opinión y relatos breves sobre el virus también, a quién no impactó el virus de una manera u otra, Navegando los tiempos de la peste y el poemario trilingüe del que habló Carlos anteriormente, Deseos, Longings y J'aimeré temps, que publicó a fines del año pasado. Cuando propuse la mesa, Gustavo pensaba que iba a leerles de este poemario, pero en el interdanto me cerró la puerta de la oficina, comenzó a escribir y se enfrascó en otro proyecto del cual él les hablará hoy mejor que yo. Y de ese nuevo proyecto son los poemas que van a escuchar. Con ustedes, entonces, Gustavo. Gracias, Cris. Y la puerta sigue cerrada. Gracias a los organizadores de la conferencia, especial agradecimiento a ti, Nicasio, por albergarnos hoy día y, ¿para qué decir el orgullo y la felicidad de estar compartiendo contigo, Tina, contigo, Carlos, contigo, Nicasio? Y como dice Cris, pensaba leer de mi último libro, pero algo, algo me dijo que mejor hablará del proyecto en que en este momento estoy trabajando. Se trata de sentimientos acumulados a través de mucho tiempo, de una travesía por mi continente de los últimos 50 o 60 años de mi vida. y si un poema pudiera resumir el hilo de un futuro poemario, yo diría que son exigencias. Nací para contar historias y la historia me cobró la palabra. Me exigió que hablara de ella, de la parte escondida, de la parte negada, esa realidad maravillosa. El segundo poema se titula Hombre Americano. Nací sin pasado y sin embargo mis pies pisaban la historia. Un templo de piedra, una escalera que subía al infinito para acariciar el sol, una escalera que bajaba a las profundidades para fecundar la madre tierra, un corazón ensangrentado palpitando mis manos. Y me intentaron olvidarme y soy pura memoria. Me impusieron otros dioses y escondí los míos bajo su piel. Me trataron como animal y los animales sedientos de riqueza eran ellos los que intentaron dominarme. Me refugié en las alturas bajo las alas del cóndor y me escondí bajo la tierra en oscuros socavones para sobrevivir. Besé las nubes pero fecundé la tierra para dar frutos. Me libré de unos en sangrientas guerras para caer en las tenazas de otros tras sangrientos golpes de estado. Se apropiaron de mi lengua y me impusieron lengua desconocida. La mía se fue perdiendo en el tiempo. La nueva me mostró el poderío de los ánimos de los amos. Me enseñaron el significado de desigualdad de obediencia. En la desigualdad me rebelé. En la obediencia aprendí a desobedecer. Violaron las mujeres de mi tribu y me hicieron mestizo. En el mestizaje aprendí a crecer, a reencontrarme, a revivir, a rebelarme. Nací sin pasado y mi pasado regresa. Galopando en el viento, cabalgando en la cordillera, mi pasado poncho al viento, renace, revive, se apodera de la historia, de la palabra, del presente, del futuro, mi corazón ensangrentado, palpitando, galopando al viento. Y el tercer poema se titula Tiempos de tinieblas. No hay que temer a las tinieblas pese a vivir tiempos tenebrosos. No hay que temer las sombras pese a que vivimos tiempos sombríos. No hay que temer el futuro pues con ello se desconoce el pasado. No hay que temer los mitos pues en ellos está nuestra historia. Hay que temer el poder absoluto. Hay que temer el dogma. Hay que temer a los inquisidores. Hay que temer al soberano y al autócrata. Hay que temer la cruz, la espada y la corona. Hay que temer al adulador y al que vive en la apariencia. Hay que temer el brazo de la justicia cuando la justicia significa injusticia. Hay que temer la justicia divina y al mismo tiempo la justicia de los poderosos. Hay que temer la justicia de los de abajo cuando los de abajo se creen todopoderosos. Hay que temer al que roba nuestras riquezas y al que entre nosotros se apodera de nuestras riquezas. No el oro, la plata o el salitre o nuestros alimentos. Al que roba nuestra historia y al que distorsiona nuestra historia. Hay que temer al que destruye nuestros templos y con sus piedras construye templo ajeno. Hay que temer al que pide inclinemos la cabeza y que adoremos a su Dios, ese que ellos mismos sacrificaron y se atreven a llamarnos herejes. Hay que temer al que inventa nuevos dioses para dominarnos y sumergirnos en las tinieblas. Hay que temer los estrechos límites de las religiones. Pero para acabar con el temor, para vivir sin temor, hay que hablar de los tiempos de las tinieblas. gracias. Gracias, Gustavo. Y es interesante ver cómo al hacer resurgir la cara tantas veces oculta de la historia es lo que nos hace enfrentar los fantasmas para trascenderlos. Y vemos una conexión entre los poemas que acabas de leer y lo que está haciendo Carlos con los retratos de los que nos leyó ya el primero y nos leerá ahora en su segunda ronda. Adelante, Carlos. Me disculpo. Necesitamos volver atrás. Carlos leerá después. Ahora le damos la palabra a Nicacio. Es que estaba mirando las fotos de los poetas y veía a Carlos que estaba acá muy cerca y me dije a Carlos le toca otra vez. Pero no. No hay problema, Priscila. De todas maneras creo que todos los presentes han escuchado mi poesía ya demasiado y vamos a estamos disfrutando mucho la de Carlos la de Tina la de Gustavo. Yo voy a compartir con ustedes un poema. Este poema es reciente y es parte de una serie de poemas que tienen que ver con la trágica situación que se está viviendo en Nicaragua en los últimos tres años. Empezó una protesta por el desfalco del seguro social y el dictador Daniel Ortega respondió en forma criminal el 19 de abril precisamente se van a cumplir tres años en el que han muerto o desaparecido más de 700 personas hay alrededor de unos 120 mil exiliados que han tenido que dejar el país para preservar sus vidas y hay 114 presos políticos en las cárceles. Este poema se titula Pablo y me parece apropiado leerlo hoy algunos de ustedes recordarán hoy es sábado de gloria. Ustedes no me conocen pero mi nombre es Pablo Pablo estuve en el tranque de diriamba nadie me obligó a levantarme en lucha y no me pregunten por qué lo hizo todo ocurrió en su momento fue como un secreto en medio de la selva nadie me preguntó si era extranjero yo pensaba que sabían que era Pablo y Pablo respondía con certeza yo era Pablo en el medio de la fiesta después de la respuesta inconsecuente yo era Pablo en el medio de los libros y después con desparpajo cuántos Pablos pueblan mis caminos hay un momento de la tragedia nacional que siento en el corazón de la montaña hay un momento del dolor nicaragüense en el centro del esternón hay un momento soy Pablo pensaba que era Pablo antes de esto sigo siendo Pablo ahora aquí hecho pulpa en esta celda oscura se los juro bajo el látigo y el golpe bajo la tajona y la puta picana bajo la intensa tortura he buscado arriba y abajo mi intención la cara la cristiana perfección y ahora tengo que confesar que no lo entiendo que no leo en las escrituras mi mandato soy Pablo y aquí estoy desnudo y flaco aquí estoy quiero que me conozcan y vean estas manos y este rostro ensangrentado es mi rostro esta es mi mano quisiera poder mostrar otras entrañas pero no tengo más opción que la que muestro esta es mi realidad espero que ahora me conozcan que sepan cuánto duele el ser Pablo en este país usurpado por las furias gracias Priscila gracias a ti Nicasio hermoso poema hermoso profundo doliente desgarrador como desgarradoras la situación en Nicaragua en Venezuela es algo que no nos puede dejar sin impactar es algo que todos tenemos que compartir de alguna forma bien proseguimos la lectura con Carlos Aguasaco para su segunda ronda bueno muchas muchas gracias Nicasio realmente un poema necesario y esperamos y me gustaría en la medida posible que le podamos dar más difusión a ese tipo de texto así que después ya te pediré que me que me ayudes por ahí tengo un par de espacios para para la difusión y esta conferencia me ha me ha tocado el alma como decía Tina Escaja antes de de la de la presentación es que Tina venía a la conferencia y es que es una es una ha sido una conferencia que yo he disfrutado estos días en casa voy por toda la casa con la computadora escuchándola y he visto que hay unos unas carreras que son prometedoras que yo recuerdo por ejemplo la presentación de Julia Escobar que me ha encantado la presentación de Julia y creo que el departamento los estudiantes tienen suerte de tener esos espacios me encantó ver a Mónica a Inés Mónica Arche por ejemplo también hablando de las mujeres pero definitivamente lo que me me tocó más fue toda esta relación con el mundo árabe la charla ayer del sobre el cine marroquí y el día de hoy nada más ni nada menos que la profesora Abir Abdel Hafez que es la traductora del Martín Fierro al árabe que es la traductora la traductora de las crónicas de las coplas de la muerte de su padre al árabe y la traductora también de de Bolaño entre otras cosas hoy hablando de Lina Meruane y de una escritora canadiense así que me emociona saber que hay un espacio para la literatura y este 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 poema que voy a leer ahora precisamente entra en diálogo con esa con esa experiencia de la otredad bueno un personaje del que hice el siguiente retrato se llama Sara Barman es una una mujer que nació en Sudáfrica en el año disculpen el teléfono denme un segundo como siempre pasan estas cosas siempre sucede y esta vez tenía que ser yo lo lamento mucho Sara Barman nació en Sudáfrica en el año 1789 y murió en París en el año 1815 es una mujer que es traída o llevada a Europa por parte de unos comerciantes para ser exhibida por su cuerpo y una de las cosas que me estaba preguntando cuando escribía sobre ella era si estaba realmente yo reproduciendo el mismo sistema que la explotaba pero la aproximación que escogí aquí fue en realidad cuando vemos estas imágenes de Sara siendo exhibida en los salones en esos salones del capitalismo burgués que trata de coleccionarlo todo si uno viaja para para verlo hace las obras prehispánicas aquí de Europa entonces pensé que quizá era ella que si se invertía la lectura podía podíamos nosotros desde la otra edad dar nuestra impresión sobre sobre la cultura dominante y este poema se llama Sara Barman frente al espejo repugnante de la codicia tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice oh vida por vivir y ya vivida tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro Londres noviembre 24 de 1810 Egyptian Hall papel moneda le dicen a la corteza del árbol hecha hojas rectangulares con tinta por sabia en las faltriqueras de los curiosos que como frutos pasan de mano en mano intercambiadas de mano en mano con la promiscuidad obsesiva del coleccionista que buscan Henrik y William Brenville y Sheridan en mi desnudez se pregunta Sara Barman y levanta sus ojos enormes para ver en lontananza aquí el asombro tiene precio y el hombre blanco trafija trafica con el espanto aquí la risa y la codicia salen a la calle cubiertas con pelucas y levantan su bastón para renunciarse entre la gente ¿cómo puede Londres travestir el amor en papel moneda? ¿por qué exhibe Londres la soledad del otro su cuerpo desnudo en un escaparate ¿fue suya la idea de importar la experiencia y de venderla a plazos? no es mi cuerpo lo que asombra a quienes pagan para ver la entrada a quienes pagan la entrada para verme no es mi carne la que tocan ni es mi aroma el que perciben no han sido mi amor ni mi ausencia lo que les trae hasta aquí no es mi voz la que escuchan al cerrar los ojos y estirar los dedos el espectáculo no soy yo Sara Sarge Sargi este cristal debes saber es un espejo convexo como mi cuerpo esta vitrina mi escafandra mi abrigo aquí conservo la memoria del Baobab y su sombra en la tierra desde aquí añoro su corteza tibia y milenaria como mi piel su fruto de pulpa agridulce y generosa su memoria en lengua su lengua de vida vida que bebí de los pechos de mi madre vida por vivir y ya vivida gracias 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 por ese retrato tan profundo Carlos y cuando vi tus poemas los títulos de tus poemas busqué un poco quién era cada personaje para recordarnos y sobre Sara encontré que cuando Mandela llegó al poder pidió que devolvieran sus restos y fue el presidente Mitterrand el que logró que eso se produjera pero demoró muchísimo lo pidieron como en el 94 y en el 2002 fue que enviaron los restos que los estaban exhibiendo en el museo del hombre en París bien la palabra entonces ahora a Tina para comenzar su segunda ronda pues muchas gracias es espectacular estoy disfrutando muchísimo y dado y considero muy importante estaba advirtiendo si estaba no si estaba el micrófono abierto no considero muy importante esa esa vertiente poética y solidaria que se ha estado que se ha venido presentando en este panel a través de estas maravillosas de estos maravillosos recitales entonces he decidido pues también colaborar y compartir un trabajo también de crítica política y solidaria combinada con la tecnología pienso que esta oportunidad es muy especial el hecho de poder compartir pantalla y presentar trabajos vinculados con la intersección con las tecnologías y la poesía entonces les voy a otra vez a compartir y vamos a indagar un poquito en este proyecto que se llama código de barras si no se ve me lo comentan pero me parece que sí que funcionó bien pues código de barras fue una propuesta contra las barras del imperialismo del consumismo y del control informático que lleve a cabo en el año 2006 en plena guerra de irak y lo que hice fue también unir una serie de voces y de expresiones artísticas bajo la rúbrica The only bush I trust is my own que es un que es un título bastante polémico y por lo mismo provocativo entonces les voy a mostrar un par de los trabajos que hice en este sentido en el que utilicé la tecnología de la de los códigos de barras que es una tecnología de control pero dándole a las personas que iban a la galería lectores de código de barras para tomar decisiones e instigar a la acción entonces les voy a presentar un par de posibilidades tengo muchas otras pero este es un poema que se podría considerar de lectura convencional se llama Quiet Zone y es un poema que involucra pues el verso digamos entre comillas tradicional junto con mensajes internos en un código alfanumérico donde nos lleva a otra dimensión poética voy a leerlo en este es el título este es el título que tiene que también que ver con la configuración de los códigos de barras mantenerse fuera privado cómoda en la medida en que las flores brotan y los gritos ofrecen espasmos rituales silence bleeds indifference lo demás no existe mantener la distancia la perfecta armonía de un silencio perfecto protegida del ruido del estertor del miedo de la falacia humana simple y serena hundida en el amor frugal a lo inmediato lo demás no existe el dolor no existe no existe el grito ni la falta no no pasa nada silencio quieto partitura en blanco la paz hipócrita del enamorado variedad vanidad del refugio mientras el mundo sucumbre y sangra sucumbre y sangra silenciado y mordido despierta el lugar del silencio es la indiferencia otra opción que quisiera mostrarles tiene que ver con violencia de género y se llama luna morada entonces vamos a intentar ver en esta imagen de un ojo golpeado y un poco el misterio de este poema que al final se revela como violencia de género el sonido es de Fátima Miranda geología violenta y luna morada en venas rotas y mínimas asteroide abatido transforma el llano en una rara acontecida cumbre sorda y violeta sangre marchita que acoge ese ojo motriz sepultado en la nueva geografía ese cuerpo celeste de un paisaje mineral que abulta del corazón el puño de la palabra el dardo del dolor la tectónica geometría del miedo erosión de una trama de ficticio relieve mientras el astro exige en su centro herido dignidad y cordura no hay razones ok pues esta es mi segunda ronda muchas gracias impresionante y después bueno vamos a tener tiempo de conversar con cuál ha sido la reacción y todo esto a esas presentaciones a las instalaciones cuando las has presentado bien entonces ahora seguimos la segunda ronda con la segunda ronda de Gustavo Gustavo el micrófono es tuyo perdón estaba todavía en en Tina Tina el poema se titula hay días en que me avergüenzo de ser hombre nunca vivimos dejarlo humano pero siendo humanos nos aislamos en el yo el ser humano y perdimos el sentido de nosotros seres humanos viviendo en sociedad la decencia se fue perdiendo al restringirse a los intereses de yo el ser humano paso a paso se fueron diluyendo los derechos del otro esa especie de ser humano diferente tan diferente de mí ese otro que amenaza que amenaza mis intereses mi integridad mi desarrollo mi futuro peor aún que representa un peligro para mi felicidad siendo humanos nos dejamos envolver por ese sentimiento de la felicidad esa búsqueda de la felicidad esa felicidad tan diferente según quien la busque para unos representó un plato de comida para otros un banquete para unos perpetuar el apellido para otros el desaparecer en la masa del común yo el poderoso ellos los comuneros ese yo el ser humano per se por gracia divina redactó las leyes que recibían su entorno muro de contención donde la decencia sería la indecencia puedo despreciar y es aceptable soy yo puedo pisotear a la mujer y es aceptable soy yo es inferior y yo soy yo puedo explotar al otro pero es normal y aceptable soy yo el benefactor el ser superior el dueño del saber del saber y de la bolsa soy yo la mujer y quieren que acepten un traje soy yo el comunero y quieren que acepte el hambre soy yo el estudiante y quieren que acepte su conocimiento sin cuestionarlo ello me dará el diploma de ser humano aceptable en el escalafón del ser humano soy yo el albañil y quieren que construya la torre sin mirar hacia arriba sin firmar un ladrillo construir y retirarme ellos aceptable soy yo el invencible el arrogante soy yo quien administra el ser superior soy yo el desafío el que otorga la vida y la muerte como al comienzo de la leyenda cuando separamos el yo ser humano de nosotros seres humanos hay días en que me avergüenzo de ser hombre el segundo poema para tener se llama las hogueras del demonio la primera nos entregó la sombra de la realidad la primera hizo real un mundo de fantasía la primera nos entregó la ilusión la primera tentación nos entregó la libertad de elegir yo decido a cual de los mundos quiero pertenecer al de la razón o al de la fantasía yo decido en cual quiero desaparecer entre ambos mundos ni ser devorado en llamas entre ambos los escritos de mis antepasados devorados por las llamas los escritos del presente quemado por las llamas los escritos del futuro esperando ser devorados por las llamas devorados en México para borrar la historia de los mayas devorados en Barcelona en nombre de la fe para borrar el pensamiento devorados en Alemania en nombre de la raza superior para eliminar al diferente devorados en Chile en nombre de la ley para borrar la esperanza devorados en la antigua China para poder reescribir la historia del imperio y del emperador devorados en la moderna China en nombre de la igualdad para terminar con el capitalismo devorados en la India para acabar con el budismo devorados en Perú durante una guerra fratricida para cantar victoria en medio de las llamas en cada hoguera bailaba el demonio bailaba la ignorancia bailaba el fanatismo bailaba el soldado victorioso en cada hoguera en cada libro quemado quemaban queman quemarán el futuro de la humanidad gracias Nicacio ahora tu segunda ronda muchas gracias Priscila voy a compartir un poema breve que es de un libro ya que tiene muchos muchos años se titula sintaxis de un signo y es una la vida de un poeta contada en 52 poemas desde el nacimiento hasta la muerte y las diferentes etapas por las que pasa este poema se titula Noches Muchas Noches situarse en unos días sin pasado para sentirse una vez uno y solitario entender que el destierro es transeúnte y que vivimos como arena en el desierto escribir con la tristeza de las flores y ser estibador y campanario soñar porque las noches nos dormimos y vivimos como sueños de gaviotas los días que han pasado son sendero que vuelve en su mirar la retirada yo miro hacia adelante y me contengo porque cansa la mirada imaginarte insomnio contumaz y represalia que recuerda las tristezas del tirano poema que se duerme en la conciencia de una vida ser y escribana gracias hermoso poema vanicación muchas gracias gracias volvemos al punto del comienzo a la próxima ronda de Carlos Aguasaco Carlos bueno muchas gracias encantadísimo además de escuchar estos poemas y ahora les voy a compartir mi pantalla otra vez segundo bueno ya está compartiendo sí aquí me veo bien entonces el siguiente poema retrato que creé está basado en una de las fotografías más famosas de Martín Chambi el fotógrafo indígena de origen peruano que aparece retratado aquí abajo a la izquierda ese es Martín Chambi en su estudio y el personaje que me que me inspira es Juan de la Cruz Siguana que se reconoce como el gigante de chumbilicas en dos fotos específicamente una que utilizo mucho para mi trabajo académico que es la en la que está solo solitario y con esa mirada diáfana de hombre sencillo de hombre de campo y la otra en la que está con el Cholo personaje con el que me identifico porque pues soy un mestizo de sangre amerindia y europea y también me he visto de traje entonces escribí este este retrato un poquito pensaba en ese diálogo que presentó ayer el profesor Juan de Chesney Winter sobre las versiones del humano que tienen las culturas originarias y aquí el poema el gigante de chumbilicas abraza a un cholo vestido con traje y tiene un epígrafe que dice Juan de la Cruz Iguana gigante de Yusco provincia de chumbilicas mide dos metros diez centímetros de estatura pesa doscientas noventa libras y tiene más de cincuenta años la crónica cuatro de octubre de 1925 la voz de Juan de la Cruz Iguana tibia como sus manos se extiende en la memoria del papel fotográfico su figura cordillera de sombras inagotable como los andes avanza por la calle empedrada y Cusco se elonga con cada paso de sus yanques o jotas enormes a contraluz desciende el sol pachacuti en las alturas en la distancia un cóndor extiende sus alas en el aire y Juan de la cruz sonríe bajo su chullo de alpaca extiende los brazos fuera del poncho y en medio de la calle imita el viaje en círculos del cintur al llegar al estudio fotográfico Iguana entra en mis dominios soy el poeta de la luz y la sombra le digo en nuestra lengua preparo la máquina y lo retrato junto a un cholo de traje y gomina corbata de moño y mancuernas el cholo soy yo Martín Martín Chambi y el cóndor eres tú Juan de la cruz Iguana y este abrazo que me obsequias la mano que me sostiene y tu mirada diáfana como un espejo de agua ya perduran en la luz memoria de sombras muchas gracias Carlos pasamos entonces a Tina para comenzar su tercera ronda muchas gracias estoy disfrutando muchísimo esta conversación entre poetas y poetas y poesía pero yo sigo todavía queriendo aprovechar la oportunidad de compartir componentes experimentales a través de la tecnología y la poesía así que les voy a otra vez invitar a otro viaje particular vinculado esta vez con la ruptura de los conceptos de nación a través del cursor y también haremos y tiene que ver un poquito también uno de esos trabajos con el concepto de post-humanismo que está tan de moda del cual quizás podemos hablar a través de conceptos de integración entre especies como es el caso de la transhumancia con las ovejas entonces yo tengo una serie de ovejas poetas y voy a compartir pantalla otra vez y les voy a mostrar un par de elementos que también son bastante lúdicos como parte del concepto mismo experimental de base vanguardista por supuesto entonces les estoy compartiendo y vamos a ir primero pues a esa ruptura de los conceptos de nación gracias al cursor y a la poesía aquí tenemos una de las primeras propuestas de un tríptico llamado emblemas se llama amor amor y tiene que ver con mi lugar de origen que es Zamora en el oeste de España que fue el origen inicial que es una zona muy rural y altamente conservadora así que las palabras que van a aparecer y que van a romper ese concepto de nación al romper también esa imagen de la bandera vinculada con Zamora tienen que ver con ese elemento de expectativa de expectativa conservadora y rural que se hace y estas palabras se tienen que construir con Zamora con la palabra de Zamora por alguna razón el sonido no me está ahora entonces moza mazo arma y este es los colores de la enseña Zamorana vamos a Barcelona que es el lugar donde crecí que es parte de ese nomadismo que también hubo en los años 60 en particular en España de las zonas rurales a las zonas industriales donde yo también trabajé pues vendiendo pescado vendiendo todo tipo de cosas en mercados un poco para sobrevivir se llama Barcelona Alcor que utiliza Alcor es en catalán que significa al corazón y es Arena Alcor Barcelona Alcor entonces utilizo tanto el catalán como el castellano como interacción siempre utilizando únicamente las letras de la palabra Barcelona o la barca o la barca que significa o la pero también la cera y la bora como parte de ese grupo que vinimos a trabajar a Cataluña y por último United Estados que juxtapone también palabras del Spanglish en español en inglés juxtapone palabras vinculadas con el deseo pero también con la crítica a una sociedad pues voraz en gran medida y donde existen tantas contradicciones y divisiones Muy bien pues para alegrar un poquito la situación voy a contarle las ovejas que es otro elemento lúdico experimental es que hice es un es un proyecto otra vez es un performance que hice en una granja ecológica en Zamora lugar de origen mío y lo que hice fue poner palabras que en sí mismas tienen sentido pero cuando se juntan con otras aparecen nuevas palabras creando poesía también random aleatoria pero aquí los poetas las poetas son las ovejas caos encuentros extraer fórmulas encuentros distancia afines fragmentos ser extremismos energadas ahí las tienen en acción los poetas busquen taz sin tregua puertas sol es algodón mar colores y abatimientos me suma tu pulso oveja a tu llama y reveal y aventuro infinito mi aventuro gracias por la oportunidad de mostrarle mis ovejas es un proyecto que siempre me ha gustado mucho mostrar muy interesante y verdaderamente lúdico es como si estuviéramos haciendo un rompecabezas de poesía moviendo las piezas de un lado al otro muy bien gracias ahora entonces la tercera ronda de Gustavo bien para la tercera ronda un poema nací viejo en vez de jugar me gustaba observar el mundo aprendí a escapar a caminar para escapar a mi destino las caricias despertaron mi cuerpo los golpes blindaron mis sentimientos en vez de poseer intenté amar mi espalda se culpó para escribir mi espalda se curvó para leer mi espalda se curvó bajo el peso del dolor de otros nací viejo intenté cambiar el llanto por la risa al caer pensaba dos veces antes de levantarme sabía que volvería a caer fijaba terrenos peligrosos quisieron enseñarme la seguridad y prefería el peligro quisieron uniformarme y preferir la diferencia quisieron enseñarme que la vida es dulce dulce como la miel dulce como la voz de la persona amada dulce como el viento silbando mis oídos dulce como el agua corriendo vertiente abajo que la dulzura era nuestro destino y preferí la sal la sal que curtía mi rostro la sal que poblaba el rostro de mi amada la sal que ardía en mis heridas la sal del sudor que caía de mi cuerpo nací viejo preferí ver la realidad a que me contaran cuentos de hadas hoy viejo espero la muerte intentando ser el niño que lo fui gracias muy bien seguimos entonces con la tercera ronda de Nicacio muchas gracias Priscila voy a compartir un poema que forma parte de un libro titulado viajemas son poemas de viajes cuando podíamos viajar y es un libro que ha tenido ya pues digamos una edición pero sigue creciendo y espero que una vez que pasemos esta situación y podamos volver a viajar seguirán creciendo y en futuras ediciones pues iré agregando nuevos poemas es decir es un libro abierto y la poética tampoco no tiene no tiene una unidad sino que cada espacio cada país cada ciudad se expresa digamos de forma diferente el viajero es el primer poema y en cierta forma es la idea inicial del libro el viajero se sitúa en su mirada observa con sentida intensidad intenta percibir el total de la impresión imagina la significación y cree comprender la perspectiva mas no sabe que no entiende ni la punta del zapato y que todo lo que mira es pavimento ahí está París con su torre inolvidable ahí está Roma encantada en su colina ahí la Habana y Bogotá Buenos Aires y Managua y en todos los páramos que pisa encuentra una historia singular mirar es ver las cosas continentes admirar es entrar en su sustancia y vivir cada espacio con el cuerpo es viajar por el mundo del poema el texto que traduce el escenario complementa la visión del horizonte y en el centro de la calle que miramos ve la nota de la música y sentimos gracias gracias a ti Nicasio y les dije al comienzo que esta mesa era una mesa de una gran profundidad en sentimiento pero de una gran diversidad en búsquedas en términos de la búsqueda de la voz poética y no nos hemos equivocado así que vamos a comenzar con nuestra última ronda que es una ronda en la que también los poetas pueden decir unas palabras de despedida o hablar un poco sobre sus proyectos futuros que los ha llevado a los proyectos que nos están presentando y comenzamos con Carlos Aguasaco bueno muchas gracias y yo voy a también a compartir pantalla en esta última ronda preparamos si funciona si y el personaje del que quiero hablar se llama Isidro Marcelino Orbez Casanova antes de antes de Charlie Chaplin antes de Buster Keaton de hecho los dos Charlie Chaplin y Buster Keaton dijeron que Isidro Marcelino Orbez Casanova Marcelino era el payaso más grande y más famoso del mundo y es curioso hablaba español porque nació en Jaca España pero su arte era el arte del mimo así que era solamente el humor físico no hablaba una sola palabra de inglés durante sus eventos actuó durante años en el hipódromo aquí en el área de Brooklyn donde lo iban a ver más de 10.000 personas por presentación cuando cuando descubrí la historia de Marcelino en una en una conferencia pensé también en cuántos escritores latinoamericanos habían convivido durante ese periodo aquí en la ciudad de Nueva York entonces como todos estos poemas son una escritura doble es decir la del personaje y la de otro sujeto al que yo trato de reflejar en el texto la risa mueca muda de alas enormes Isidro Marcelino Orbez Casanova 1873 1927 del muchacho que corre entre la escuela y el circo será la luna y su soledad girando alrededor de la tierra suyos serán el sacoleva el chaqué el frac y sus remiendos suyos serán los escenarios y las tabernas oscuras el paraguas rasgado con el que saltará a la escena a celebrar la lluvia la acrobacia del saltimbanqui y su público itinerante como el poeta el payaso es un pez del silencio se sumerge entre la multitud y convierte su desgracia en alimento como el poeta el payaso sana a su público al extraer su dolor como veneno de serpiente y asumir como propia la muerte ajena como el poeta el payaso deslumbra con su estulticia practicada sin inmutarse en la gloria y el ostracismo como el poeta el payaso naufraga en el olvido y allí el maquillaje se convierte en su mascarón de prueba como el poeta el payaso corre entre la escuela y el circo con un libro de adioses entre las manos y esa soledad de la luna marcada en el rostro como el poeta el payaso llega a su fin con un collage de imágenes atragantado con despedidas nuecas transformadas en llanto y arrucas como el poeta el payaso inicia un viaje sin retorno se desvanece en el aire sin dejar huella y en silencio se retira de la escena gracias muchas gracias carlos y bueno ahora proseguimos con la ronda de tina y después vamos a tener la oportunidad de conversar todos sobre estos maravillosos poemas que hemos estado escuchando pues muchísimas gracias aquí mi collage de imágenes y he decidido improvisadamente también presentarles el origen de mi origen el origen cibernético como entidad cibernética alma arroba pérez y por mi primer trabajo publicado en el año 2000 de de llamado velocity que es un trabajo interactivo cinético que se considera uno de los pioneros en español aunque esto se ha descubierto muchísimo más tarde es la un poquito estamos todavía al margen de la producción cultural pero ahí vamos llegando entonces aquí está mi página y voy a mostrarles velocity el de 2000 sumergida en la rama infinita del eclipse en esa estratosfera gris de la distancia cero horizonte inmediato disuadido de resortes y de iguanas partamos en la nao ciega del acaso virtual en las puertas del 3000 pionera de este cielo manual comandante de esta nao nave guasó cibernauta compañera voz en mí aislamiento metamorfosis rupturas de planos y apuntes líquidos me alcance a vos a vos a tú que me hurgas volteando páginas menciones piruetas enlaces a dos abrazos sondeando paraísos descentrados te invoco velómano velófila velógamo otra vez neologismos juego es mi homenaje a la vanguardia show me blurring the line my line your line my word in yours my word is yours velocity muy bien muy bien ahora entonces Gustavo para su última ronda muy bien perdón tiempos de aprendizaje aprendí que hay que enterrar los fantasmas del pasado para dar paso a los temores del futuro aprendí a respetar a aquel que no sabe leer entre líneas aprendí a escribir entre líneas aprendí que el apropiarse de la palabra es peligroso y puede ser dañino aprendí a compartir los brazos de la mujer amada con mis nietas y no sentir celos aprendí que esos brazos que sostienen mi pensamiento cobran una fuerza infinita al salir a las calles y levantar un cartel con el pensamiento colectivo aprendí que el odio roba preciosos minutos a la vida aprendí a ver sin abrir los ojos y que en esa ceguera se encuentra la hermosura aprendí a escuchar el sonido del sufrimiento de otros y sus entrememores que me decían al oído la compasión no es solución aprendí a abandonar mi cama sin abandonar mis sueños aprendí que los míos son los otros y que la propiedad del ser humano no existe aprendí con orgullo a ser humilde y a ser orgullo en la humildad aprendí que la soberbia es tentadora aprendí que es preferible no tener que pedir perdón aprendí que los siete pecados capitales son siete veces infinitos aprendí que la palabra como el amor no son inocentes aprendí que la risa fácil yera y que la provoca aprendí a compartir lo que no tengo y a atesorar lo que tengo aprendí que hasta el miedo es un tesoro y se desgasta aprendí que la palabra tiene tantos significados y tan pocos destinatarios aprendí que la palabra no es bella aprendí que la belleza es traicionera aprendí que la palabra no es pura y aprendí que la impureza da placer aprendí que existen aquellos que intentan apropiarse de la palabra aprendí que la palabra no pertenece a nadie y que aquel que se la apropia la asesina aprendí que cárceles y carceleros se visten de distintos pelajes aprendí que el poder exige aduladores para retomar fuerza y seguir dominando aprendí que la ignorancia corre por los caminos de este mundo aprendí que fuimos nosotros quienes liberamos la ignorancia aprendí que a veces el culpable se encuentra en nosotros y no en el otro aprendí que culpa se escribe con silencio aprendí que el amor existe más allá del tiempo y sus barreras aprendí que para algunos la cuarentena es parte de sus vidas aprendí que hay que saber callar para que la palabra de otros resuene aprendí que hay que saber renunciar para ganar eran tiempos de pandemia y aprendí tantas cosas aprendí que tengo que seguir aprendiendo gracias gracias Gustavo por ese poema que nos resume un poco los tiempos que estamos viviendo y que aparentemente estamos como con un poco de luz al final del túnel pero esa luz como que parpadea de repente está clara y diáfana de repente como que se mueve y relampaguea y no sabemos hacia dónde vamos seguramente a Nicasio por favor tu último poema de hoy día muchas gracias Priscila y bueno como dices en realidad no sabemos cuando vamos a salir de esto finalmente hoy leí que el presidente Alberto Fernández de Argentina ya estaba vacunado y ahora ha caído infectado con el coronavirus así que la vacuna tampoco es una un blindaje a prueba de todo yo para terminar quiero mandarlos con un mensaje positivo y voy a compartir un poema en el que traté de expresar eso en un momento muy duro para mi familia y el mensaje trataba pues digamos de encontrar una luz dentro de esas tinieblas ínfima dulzura sé feliz no te opongas ahora que la vida te sonríe y el sereno azul cobija claro permite la entrada de la aurora y deja que los astros te entretengan no te opongas a la ínfima dulzura la música del árbol te protege los pájaros la noche el silencio todos te han hablado de esta entrega no repares en los ojos penitentes olvida las hormigas que te pican ninguna de sus muertes te conviene ni el dios de Nietzsche ni el de Abraham te abandonan solo tú puedes dejarlos sé feliz no te opongas tendrás toda la muerte para pensarlo gracias muchas gracias Nicacio bueno ha sido una tarde de poesía maravillosa yo al comienzo les hablaba de que esta mesa iba a ser muy interesante que iba a ser profunda que iba a ser que nos iba a llenar de emoción pero al mismo tiempo nos iba también a remecer en todo lo que pensamos en todo lo que sentimos en todo lo que estamos viviendo tenemos un poco de tiempo y me gustaría entonces abrirlo a preguntas de las personas que están escuchando a preguntas de los poetas entre sí antes de que pues hagamos un resumen final así que si hay alguien que quiera hacer una pregunta puede quitar encender el micrófono y y hacerla directamente o alguien que quiera hacer un comentario significación bueno yo quiero felicitar a Tina porque es una poesía que pues sorprende por sus enormes posibilidades la dificultad técnica que implica yo me quedo sorprendido cómo haces esa poesía yo escribo con lápiz de grafito poemas y cuéntanos un poco del proceso creador pues muchas gracias Nicacio por la pregunta es yo desde que llegué a este país en particular porque no tenía esas opciones en mi lugar de origen empecé a fascinarme con con las posibilidades de la tecnología ofrecidas por particular por el medio electrónico internet yo me acuerdo que la pantalla os acordaréis todos y todas la pantalla era negra al principio y salía el el cursor blanco y que palpitaba entonces a mí me pareció fascinante porque era como si me estuviera llamando y creó una especie de sentido alterado tengo el ego alterado porque la falta de responsabilidad de salir de ti mismo y entrar dentro de opciones más allá de lo inmediato para mí fue una oportunidad existencial ontológica en gran medida porque no tenía mucho más a que agarrarme como como tinas caja podría hablar mucho sobre esto pero es cierto que el componente tecnológico enseguida me me atrapó yo también he sido siempre una poeta que me ha fascinado lo experimental la ruptura de la palabra eso que comentaba Priscila esas posibilidades lúdicas pero que también tienen que ver con el pulso poético por eso me encantó poder trabajar con con otros medios evidentemente la tecnología es complicada es muy complicada puede dedicarte te puede absorber tiempo muchísimo tiempo energía y por supuesto también somos otras personas tenemos otras identidades tenemos yo soy madre soy profesora universitaria entonces realmente no ha sido robarle el tiempo al tiempo yo tenía una mi digamos que lo que era mi canvas era un programa que se llamaba Flash pero Flash desapareció se murió digamos quedó obsoleto que es lo que sucede con la con la tecnología en diciembre entonces muchos de esos trabajos que yo disfrutaba simplemente utilizando este programa en particular pues dejaron de existir cuando se acabó Flash entonces he tenido que transferirlos a HTML5 y no lo he hecho yo porque llega un momento en que no puedo o sea llega un momento es verdad como como creadora que te supera el avance tecnológico lo que pasa es que mi idea de la poesía es de interfaz en el sentido de interacción con otras posibilidades entonces yo tengo abrigos que se abren y tienes un código de barras o sea todo lo que sea una forma diferente de experimentar y de disfrutar entender la poesía como los robots que es una de las cosas más recientes que son cinco cuadrúpedos y técnicamente lo que pasó es que me dieron una beca para darme acceso a materiales en lo que se llama generator generador y tuve dos meses y me volví loca para intentar hacer esto y lo conseguí tengo cinco robots muy poéticos muy torpes pero por lo menos exploran ese elemento existencial que nos hacen creadores que nos hacen criaturas y exploro esa ansiedad que produce la tecnología que tanto nos atrapa y tanto nos nos preocupa entonces se lo hago a través de este texto pero siempre es el poema primero siempre yo me considero bueno poeta como identidad posible pero la poesía es número uno y luego son todos los otros artefactos que me permiten explorar otras formas de presentar el poema el concepto poético pues así en términos básicos gracias por la pregunta gracias Tina muy interesante todo el concepto alguna otra pregunta comentario bueno yo tengo pues si adelante pues muchísimas gracias a la sesión de poesía tan variada con diferentes estilos muy impactante todo experiencias muy arraigadas en la poesía pues tengo dos preguntas la primera a Carlos Aguasaco y la segunda a profesor Nicasio Urbina pues Carlos a la hora de publicar tus poemas tú piensas hacerlo pues publicar los poemas con con las fotos con los cuadros o cómo piensas hacerlo y la segunda pregunta pues a a Nicasio pues doctor Urbina ¿cómo piensas del tamaño del poema que actualmente ya está en el siglo XXI y yo creo que yo no soy poeta pero yo traduzco poesía y creo que la cantidad de los versos el tamaño del poema la forma del poema en relación con su contenido ¿cómo va? ¿usted apoya un poema largo mediano corto ¿qué piensas de la forma del poema? y pues a Tina muchísimas gracias Tina por el performance que la verdad experimental yo hice mi tesis doctoral en la vanguardia latinoamericana y me encuentro muy feliz de de volver a ver este dadaísmo poético con un matiz tecnológico pues te lo agradezco muchísimo lo disfruté un montón y a Gustavo pues muchísimas gracias por la poesía que está llena de interrogantes que está dando más preguntas que respuestas y muchas gracias a todos una de las grandes lectoras de poesía estaba acá la doctora Abir Abdel a Fesa Abir gracias por la pregunta y la verdad no sé la verdad no tengo ni idea cómo cómo se van a publicar los poemas tengo un compromiso con una University Press y hasta ahora está comenzando la conversación con los editores pero de lo que sí estoy seguro es que voy a asegurarme de publicarlos con algunos datos biográficos porque la idea es un poquito sustraer el sujeto burgués en este caso el autor histórico que soy yo del medio y más bien celebrar la vida de estos personajes que todos son periféricos y hay muchos más y eso es mi cargación gracias Carlos pues Javier muchas gracias por tus preguntas la verdad es que varía mucho porque en cierta forma pienso que cada poema cada tema cada pulsión poética lleva su propia forma entonces por ejemplo los poemas en los que estoy trabajando ahora tienden a ser de versos muy cortos porque hay una concatenación digamos de dolores de situaciones muy difíciles todos esos poemas giran en torno a lo que ha estado pasando en Nicaragua algunos se refieren a personas reales que han sufrido han muerto han sido desaparecidas y otros hablan en general digamos del problema de la libertad de la y de la tiranía en cambio en otros libros anteriores he cultivado más un verso como más formal más clásico y así que yo creo que viene dado en parte por las mismas necesidades expresivas del poema gracias por la pregunta bien alguna otra pregunta comentario yo sí adelante quería preguntar a a carlos cómo vas desde los poemas en el metro de nueva york a lo que nos has presentado hoy cómo 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 se manejan esos dos discursos que en principio son muy muy distintos sí esa es una buena pregunta para la autora del manual destructivista yo yo creo si eres tú yo creo Tina que la que la poesía yo creo en los poetas hay poetas que escriben versos hay poetas que escriben poemas y hay poetas que escriben libros de poemas y yo quiero ser del último grupo o sea yo aquí y mi sueño aunque aunque me basta con que un solo verso funcione mi sueño es llegar a ser de esos poetas que escriben libros de poemas y cuando sé que un libro se agota cuando se acaba la música que me inspiró entonces la verdad ese es el resultado estos poemas son el resultado del encierro porque como los temas del metro de nueva york son el producto de ese viaje constante entre Manhattan y mi casa en Queens el cambio el cambio me generó la siguiente reflexión que ya la había hecho antes en algún lugar pero recuerdas Tina yo sé que tú eres muy bueno para esto recuerdas que había una época en la que los teléfonos tenían cable estaban conectados y cuando alguien llamaba a otra persona por teléfono la única pregunta que no se hacía era ¿dónde estás? o sea porque cuando llamabas a alguien sabías exactamente dónde estaba esa era para las personas como mayores con los teléfonos celulares hubo un cambio de metáfora ahora la primera pregunta que tú le haces al que llamas es ¿dónde estás? una de las primeras preguntas ¿dónde estás? porque la metáfora cambió de un lugar la referencia cambió de un lugar físico a una de movilidad entonces a mí se me volvieron estas ventanas de la casa del estudio se me volvieron como una escafandra y de ahí la transformación a este ver a través de la pantalla y ver a través de la imagen entonces estoy en esa en esa en esa etapa y no sé hasta cuándo vaya a durar esa esa música que está que es el resultado ya no de un tránsito sino precisamente de lo contrario de un asentamiento eso es todo gracias bien ¿alguien más tiene algún comentario pregunta? yo tenía algunas preguntas la la que le iba a hacer a Tina me las robó Nicacio y la que le iba a hacer a Carlos las robó Tina entonces ahora me quedan mis preguntas para Nicacio y para Gustavo Nicacio tú eres también escritor de cuento entonces me gustaría que hablaras un poquito cómo cómo decides que algo va a ser un cuento o que algo lo vas a expresar mejor en una poesía por lo general viene también de la mano del tema y de la fuente digamos de inspiración en algunos casos es muy claro el poema también en mi caso tiende a ser más más personal más interno y el cuento la narrativa es tiene que ver siempre con el mundo exterior pero sin embargo me ha pasado en algunos casos que he escrito por ejemplo un poema y luego no he estado conforme digamos con la realización de ese poema y lo he reescrito en prosa como cuento así que en la mayoría de los casos digamos se define en el proceso de escritura pero tengo ese ejemplo claro por ejemplo donde hubo bastante duda y bastante vacilación gracias Priscila de nada yo les comenté que cuando Gustavo empezó este proyecto nuevo de este nuevo poemario cerró la puerta de la oficina y y ya no 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 pude hacerle estas preguntas así que aprovecho la oportunidad en público para hacérsela leyendo los poemas y escuchándolo veo que hay mucho de historia personal pero también de historia con mayúsculas de esa historia con mayúsculas que de alguna manera se intenta olvidar que se intenta que no recordemos y que ambas se van fusionando y de repente estamos leyendo un poema que pareciera que es sobre el presente pero es sobre el pasado y lo contrario entonces no sé podrías hablar un poquito sobre esa convergencia entre entre los dos mundos de dónde viene cómo cómo logras esa interfase de dos de dos historias la personal y la historia lo primero y aunque te enojes yo lo escribo con mayúsculas y la historia con mayúsculas no sé dónde estará cuando comencé este proyecto fue el año de encierro en forma evidente y el volver a caminar y me encontré de una forma u otra que este proyecto comenzó ayer en 1968 cuando abandonando lo que era la universidad más austral del mundo me fui a caminar por mi continente salí optimista a encontrar el alma de mi continente aquello que desconocía tomé un viejo morral eché unos cuantos poemas adentro conseguí un loco que me acompañara Carlos Álvarez creamos el correo de la poesía y partimos montamos un espectáculo un poco teatro documento un poco teatro vegetación y propaganda en que mezclábamos los poemas que sacábamos del morral con las noticias de los lugares a que íbamos llegando y partimos leyéndolos tirándolos al aire en las plazas de mercado en los anfiteatros universitarios en los prostíbulos y en los bares éramos felices abriamos el morral y en cada país alguien lo iba alimentando sin darnos cuenta sin darnos cuenta no me di cuenta que llevaba el alma de América que estaba buscando en un viejo morral en mis espaldas así fue quien Perú Corcuera Arturo Corcuera echó sus poemas que llegaron los poemas de alguien que murió lejos allá en París en la tarde de Aguacero los poemas de Javier Heró que murió intentando atravesar un río y levantó las manos y ya era demasiado tarde lo acribillaron sin embargo los poemas llegaron al viejo morral para intentar escapar de una quema de libros en dictadura seguimos el viaje y lo encontramos con la gente los sánzicos con sus pucunas que lanzaban dardos al corazón del auditorio de ahí nos encontramos con César David Andrade quiebra maqui de guagua para que no sirva de esclavo a Viracocha y el viaje continuó y continuó llenándose de poemas morrales y al mismo tiempo el teatro comenzó a alimentar mi escritura el nuevo teatro el viejo teatro un día escuchando invitamos a ver un ensayo general en la Candelaria en Bogotá Colombia la buena alma de César el tercer Dios se soy yo se desnudó bajó corriendo por la sala gritando soy Dios soy Dios soy Dios y no lo logré agarrar para meterlo en el morral sin embargo Santiago García me agarró y me dijo Gustavo te propongo algo yo me dije no fríes ya sé te propongo que seas el tercer Dios en la buena alma de Sechuan de Bertolt Brecht y te doy 15 días para prepararte quien se puede negar a ser Dios aunque sea el tercero el de la letra chica pero ahí estábamos ya los 15 días en Bucaramanga comiendo hormigas culonas hicimos el estreno en coros maravillosos en que se unía la escritura de Brecht con el actor en que el poema salía y en vez de que fueran las tres voces juntas maldito yo no supe parar y seguí el largo y quizás entendí que no podía escribir en coro que tenía que salir para empezar a buscar lo que vendría y así fue como cuando cerré la puerta de mi escritorio y solamente la del escritorio que conste comencé nuevamente a viajar a viajar para encontrar el alma de mi pueblo sabiendo que todavía la llevo en el morral de apenas hace 57 años atrás bueno bueno muchas gracias por esa explicación y creo que estamos en la hora y quiero una vez más agradecerles a Tina a Carlos a Nicasio a Gustavo por esta maravillosa mesa de poesía nos hemos alimentado unos a otros ustedes me han alimentado a mí como investigadora y pues nada los felicito por los nuevos proyectos en que están encaminados por los viejos proyectos que han llegado a fruto y Nicasio las últimas palabras para ti muchas gracias a ti Priscila por organizar esta mesa y saludar sobre todo a los estudiantes de posgrado de la universidad de Cincinnati que año con año organizan esta conferencia trabajan muy arduamente deben de estar exhaustos después de estos tres días de maratón a los co-chairs de este año Luis Barreto Gabriela Falconi y Kyle Mercury los tres han trabajado enormemente Gabriela así que un gran aplauso para ellos ha sido muy exitosa la conferencia felicitaciones de todo corazón y descansen ahora en lo que queda del fin de semana empezar el lunes de nuevo en la lucha algunas palabras finales Gabriela Luis muchísimas gracias Nicacio bueno yo creo que con Luis con Kyle queríamos agradecer a los participantes a los ponentes porque esto tiene sentido justamente por por su entusiasmo por compartir sus investigaciones acá pero sobre todo también a los compañeros a nuestros compañeros de de posgrado quienes han estado todos los días de la conferencia atentos poniéndose en contacto creo que somos una familia somos un equipo que ha funcionado muy bien teniendo a Nicacio a la cabeza del departamento entonces creo que eso ha permitido que efectivamente esta conferencia aún cuando no sabíamos cómo iba a salir online pueda salir lo mejor posible así es muchos abrazos y espero verlos pronto a todos de la mesa si no basta no nada de la mesa